bien te viene quién se encuentra en el país jade jade es la novia o ex novia de tecashi 69 una modelo bailarina muy bonita ella parece como china parece latina pero no sabemos de dónde es simplemente sabemos que la novia de tecashi con quien a medida del año pasado porque tecashi salió de la cárcel se estuvo diciendo de que ya estaba embarazada de 69 esto nunca se llegó a confirmar no sabe si lo perdió no sabe si era cierto no sabe nada el punto es que ya está en república dominicana y está haciendo algo que a muchos hombres quizás le han pasado o quizás a muchas mujeres también así que si eres hombre o si eres mujer o si te gustan los que sea si te gustan los animales no importa quédate en el vídeo para que tú puedas saber qué pasa cuánto tipo de situaciones a pasan sí que pasan cuánto tipo de situaciones pasan a sí mismo el alfa el alfa vio que ella publicó en su cuenta de instagram no solamente que estaba soltera single single es una palabra en inglés que significa soltera en este caso significa soltera hay diferentes formas de expresar de 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 decir que es single pero en este caso es soltera ella dice que está soltera y este república dominicana está teteando está en un lugar a gente dicen que las que las terrenas que la falta mente en las terrenas pero vamos a aclarar todo esto en este vídeo porque te calles y sin nadie tiene que estar aquí ya hicimos ya que el alfa la subió el alfa subió a jade la ex novia de te calle sistina y que acaba de anunciar que es soltera y adivinen porque el alfa la subió no solamente porque están diciendo de que el alfa también está no dice no lo han dicho realmente pero se insinúan de que el alfa pudiera compartir con ella era un hombre casado pero vamos a saber qué es lo que está detrás de todo esto qué es lo que está buscando jade del alfa ya su atención la consiguió con ella subir esas historias escuchando caso bugatti que es el drill más pegado nueva york sin lugar a dudas el alfa el jefe utiliza a dejar de que utilizar el alfa la adivinen para qué para darle celo a quien asistirá en porque quiere darle celo sistina en porque ella se acabó de dejar de sistina y el alfa es uno de los enemigos públicos que tiene existen hay porque el propio sistema y les declaró la guerra y que más que esto muchas personas cuando el alfa lanzó caso bugatti estaba explicando de que el alfa se había convertido en la envidia de muchos cantantes americanos porque porque en nueva york donde la música se vuelve popular y todo el mundo la escucha el alfa el jefe había se había empoderado de toda la atención de las féminas porque todas las mujeres dominicanas latinas estaban bailando los dembo del alfa entonces parece que esta muchacha jade le gusta la música del alfa no solamente el dembo el trigger el que el alfa ha colocado que se llama caso bugatti que se volvió mundial y vemos aquí como dije al principio de que esta situación que está pasando con la ex novia de sistina en una situación que muchos de ustedes han pasado y me explico ustedes no han tenido la situación donde ustedes se dejan ya o está por dejarse de una pareja tóxica soy de una pareja tóxica y ustedes quieren bajo de darle un poquito de celo vela su pasado creo que a muchos le ha pasado y el que no le ha pasado pues que de me gusta y el que le ha pasado también que de me gusta y comparte el vídeo entonces esta muchacha está buscando la atención de sistina en publicando que está soltera publicando que no tiene a nadie pero viene de vacaciones la república dominicana y se va por la zona turística y vemos al alfa por ahí subiendo fotos y vídeos en una zona turística dicen que la terrena ella está en punta cana aquí que vemos vamos al punto donde es muy difícil de que ambos estén juntos porque según me cuentan el alfa está en las terrenas y esta chica jade la ex novia de sistine que se pensó que hasta un hijo iba a tener de él porque cuando sistina en había salido de la prisión se anunció cuando él anunció que esta chica era su novia también se anunció de que ella dice que estaba embarazada pero eso parece como que no no era mentira o la perdió o no se sabe que si era un rumor bajo de la gente si bajo de la gente simplemente para eso entonces vemos aquí que el alfa le sigue la corriente el alfa para joder a sistina en un poquito más le da bueno no se comparte la la historia que ella publicó escuchando caso bugatti la comparte en sus propias historias esto acelera más la controversia gente pensando que andan juntos que el alfa y el alfa no es soltero el alfa es un hombre casado con dos hijos un matrimonio feliz un matrimonio tranquilo entonces no posee porque ustedes van a poner la reputación del alfa en duda verdad bueno aquí no se puede meter la mano en fuego por nadie pero independientemente de todo es la noticia que está ahora mismo dando la vuelta en todas las redes sociales de que la fatada y que saliendo con la ex novia de sistina y yo lo que sí sé que esto es para joder un poco existen haya jodido mucho el alfa mucho y el alfa se está vengando se está vengando de 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 todo de todas las jodiendas que le hizo el señor sistina y diciendo que es un lambón después utilizando un camarógrafo de un seguridad de él para que grabara el alfa y a farruco mientras estaban compartiendo en una en una discoteca y a miami y esto es ganas de joder de parte de la ex de sistina y el alfa aprovecha para joder un poco a su archirrival el señor sistina y que por cierto se tiene como que tenga si tiene como que no ten nada para como que no esté en nada está en nada no sé el punto aquí es que esta chica muy bonita se república dominicana muchas figuras están viniendo a república dominicana está recuperando el turismo aparentemente creo que esto ayudó un poco la economía y nada y suscribas al canal y el cherry por favor vi por ahí que el cherry denunció de que hay un grupo de personas que estaban poniéndolo a él colocándolo a él en algunos flyers de algunas presentaciones y él dice que no que él no está que él no va que él no está en ninguna fiesta pero hay un grupo de gente por ahí de gente freca poniendo la imagen del cherry gente no se pongan de fresco que el cherry no le gusta eso como ustedes van a poner de que el cherry que esto con una presentación de cherry no está en presentaciones o por lo menos no está en presentación ahí en ese lugar entonces la gente dice que el artista no llegó nunca que el artista esto con el dicta lo otro no es eso lo que pasa es que hay mucha gente que para que se le llene el negocio saltan con esa vaina de sedique que el artista que esto que lo otro pero nada es que no es el canal interesante esta noticia de el alfa el jefe siendo aquí usted está muy bien relajando un poco con la mujer de con la ex de 69 de tecachi 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 pero nada tecachi usted sabe muy bien que usted parece como que tecachi no ha sido muy buen hombre que se le están presentando situaciones como estas en donde la la ex públicamente lo humilla o intenta humillarlo porque la humillación humilla no es quien quiera sino quien pueda o quien quiera quien pueda no importa el punto aquí es que el alfa el jefe le sigue la corriente a la chica para burlarse de tecachi tecachi tiene que estar aquí ya o que 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 ya saben y nos vemos en la próxima pero si voy a colocar lo que lo que decía el mensaje decía en semana santa todo el mundo arrebatado o sea dice así arrebatado y dije que todos los dj que le manden a todos los dj que le manden sus correos para él mandarle la canción hace un becedo dj duro que me corren que me manden su correo el alfa ya está pensando en volver al principio volver al principio con arrebatado que es una canción que está durísima escúchala eso no puedo quita de ahí si se quito ya entonces el alfa está haciendo todo lo posible por volver al principio empezamos esperamos que el alfa introduzca su música en puerto rico como hace al principio que colabore con john zeta con mickey woods con noriel la noche estaban reunidos todos con santiago matías en un restaurante creo que era el patagonia creo no sé no estoy seguro si era patagonia que santiago ahí que le encanta santiago haciendo las relaciones para que el alfa se lleve bien con los muchachos porque porque está de que quilla o de que el uno con el otro si al final de cuentas todos somos urbanos y somos gente buena por si lo estaba viendo aquí ahora mismo estaba buscando la cuenta de santiago matías en instagram para descargar un vídeo para incluirlo en este en este vídeo y parece como que le tumbaron la cuenta santiago pero estoy estoy confirmando porque mi gente hay un problema con eso de las cuentas problema grande con eso de las cuentas que todo el mundo le están cerrando la cuenta no sé yo tengo la mía privada por si acaso tengo la mía privada para que no me vayan a joder